Matias Hola chicos, hoy estamos viviendo a casa, estamos super felices Estoy con Batman Es Batman Es no Matias, es Batman Ray Batman Say hello Batman Say hello Batman Batman Oh Batman no wants to be on the video Batman Oh Batman, Batman say something No? Yo no voy a tocar mi pata Voy bajo y estoy muy feliz ahora Y dejamos el hospital No saben lo bien que se siente dejar el hospital De verdad muchas gracias a los doctores A mi hijito De verdad, gracias doctores A los cirujanos Gracias Gracias Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal!